Hola chicos, bienvenidos a un capítulo más de mi historia favorita. Mi nombre es Camila de la Cruz y esta vez les hablaré sobre dispara yo estoy muerto de Julio Navarro. Julio Navarro es una autora española que durante más de 35 años se desarrolló como una periodista política antes de adentrarse al mundo de la literatura con su libro La Hermandad de la Sábana Santa. Dispara yo su muerto al igual que sus demás escritos es una novela histórica que nos relata la historia entre judíos y musulmanes desde finales del siglo XIX hasta 1948 año en el cual se crea el Estado de Israel. A través de las voces de Samuel Zucker y Mariana Miller la autora nos relata la historia de la familia judía Zucker y la familia arabesía. En ese entonces los judíos estaban siendo perseguidos por toda Europa, lo cual había causado sus inmigraciones hacia las ciudades palestinas y esto no había sido bien visto por los árabes ya sentados. Es así como se generan conflictos entre ambas comunidades por quedarse en la ciudad que ambas comunidades la consideraban su hogar. Es así también como Samuel Zucker llega a Palestina y conoce a Medziad con quien formará lazos estrechos de amistad que a pesar de las diferencias políticas, de las diferencias religiosas, de las guerras, de las muertes y pérdidas en ambas familias, perdurará generación tras generación. Esta obra también es indicada para poder entender el porqué de la hostilidad entre árabes y musulmanes y se abarcaron acontecimientos como los campos de concentración nazis, el inicio del panabarismo, las milicias judías, cómo terminó Palestina después de la Segunda Guerra Mundial, el papel que jugó Ben Gurion en el ejército de Israel y muchas cosas más. Pero más allá de centrarse en el conflicto político, Julia Navarro nos narra el conflicto de los seres humanos. Lo que más me cautivó de esta novela es que no solo se nos ofrece un lado de la historia, sino ambas perspectivas. Julia Navarro trata de que el lector simpatice con ambas familias y se ponga en los zapatos de cada uno de los personajes para así poder entender sus puntos de vista y el porqué de su manera de actuar. Uno de los grandes mensajes que nos deja la obra es que las personas cada vez necesitamos más comunicación, más diálogo y sobre todo ser más empáticos unos con otros, porque a veces el mal está en los ojos del que mira y no en lo que ve. Muchas gracias chicos y les invito a estar atentos al próximo capítulo de Mi Historia Favorita.